Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarles una mercadería que entró de la marca Lexus. La verdad que es una marca que trabaja productos de excelente calidad. En esta ocasión vamos a presentar dos bolsillos de pesca que han ingresado. Uno en tamaño 3600 y uno en tamaño 3700. Modera viene con un diseño camuflado, la verdad que está muy bueno. Disimula bastante la suciedad también. Los cierres vienen reforzados, las costuras también vienen reforzadas. Tiene bolsillos frontal, bolsillos laterales. Tiene un accesorio acá en el lateral que es como para poner alguna pinzita de pesca que queda agarrado. La verdad que esto es súper práctico. Dentro del bolso contiene divisiones que se pueden mover con velcro. En el caso de querer tener separados riles, cajitas, accesorios. La verdad que esto está muy bueno. Y además algo importante también que viene con una base termoformada. Como para repetir la humedad del suelo o todo lo que se pueda llegar a mojar en una embarcación. También puede llegar a solucionar esa base termoformada. Por otro lado, bolsito más grande. El 3700. También como el anterior, viene con una base. En este caso es plástica la base. Una base mucho más duradera. En el interior también viene con divisiones. También son divisiones con vía y con velcro que se pueden remover. Y como les comentaba, se puede usar mucho para señuelo, para pesca variada. Ya pueden usar para pesca en pejerrey. Incluso también tiene buena altura como para poner las tablas de pejerrey y las líneas paradas. Bolsillos laterales, bolsillos frontales. Así que bueno, es un bolsito súper práctico para cualquier tipo de pelita. Y por otro lado, mostrarles unos ingresos de mochilas urbanas que les ingresaron. Dos modelitos muy similares. Cambia un poco la estética. Cada una viene en tres colores diferentes. También, como les mencioné en el tema de los golfers, la verdad que la marca trabaja lo que es cierre y costura. Vienen muy bien reforzados. La falda viene acolchonada. Las tiras son acolchonadas. La verdad que está muy buena la calidad de las mochilas y los golfers. Así que bueno, ya saben, tienen estos datos. Seguirá a pie de la pantalla. Como sea, nos inscriben por los Facebook, por Instagram, nos pueden llamar por teléfono, por email. Tienen varios videos. Así que los esperamos.